¿Qué opinan todas estas señoras? Acerca de que la Zavaleta no asistió. ¡Tú, Zavaleta! Todo un éxito al concierto en México de Manzarejo, sus mujeres. Ángel Camaría, Dulce, Lila, Dejen, Margarita y Márquez. Y a pesar de haber grabado el disco junto con ellos, Susana Zavaleta decidió no ser parte del show, y sin dudas, sus compañeras la extrañaron. Susana nunca estuvo, ¿no? Estuvo en el disco, pero no se me gustó tanto. Sí, bueno, pues es encantadora. Ojalá que en algún momento se incorpore también a la fila. Aunque Dulce, por su parte, asegura que la presencia de la Zavaleta no era necesaria en el show. Sí, claro, sí me hubiera gustado que estuviera, pero pues mi hijo, nadie me pensaba que si no estaba bien. Este, si no está una, está otra. Se rumora que la razón por la que precisamente Susana decidió no ser parte del show es porque montará a uno chivilar, la Zavaleta y sus mujeres. Que me invita y que con mucho gusto voy. Claro, sí, sí, pero como amigo, ¿eh? Sí, claro. Me encanta la vida, ya la idea, cosa. Me caigo de puta. No sé, depende de paso que pagas. No sé, te digo, hablemos de dinero un poquito. ¡Ciego barrio, Cenex!